¡Suscríbete al canal! Es bastante complicado, así que también tenga precaución en el tránsito si es que va a manejar. Uy, ayer conoció. Salga con tiempo, sí. En la Simón Bolívar estuvo terrible el tráfico. Desde las 12 del día yo anduve por la Simón Bolívar a las 2 de la tarde. ¡Dios mío! Sí, estuvo complicado. Complicado en general. Hay que tener mucha responsabilidad. Lluvias, rayos, truenos y centellas. Estuvo el día de ayer en el distrito Metro Beltrano de Quito. Hoy se prevé un día bastante similar. Esperemos que las previsiones fallen. Toda la semana, en realidad. Y algo de sol. Bueno, es muy típico y ustedes no van a mentir. De la Semana Santa. De la Semana Santa. Veníamos conversando nosotros. Yo no he visto, a lo largo ya de mis años, que ya son años, una Semana Santa con sol, ¿no? Gracias. Pero créame que nunca he visto un Viernes Santo con sol. Sí, sí, sí. El Viernes Santo es típico a las 3 de la tarde la lluvia intensa aquí en Quito. Así que hay que estar preparados. Un abrazo grande. Sabiúne rico. Este equipo le va a contar lo que ha sucedido en la parte política. En las últimas horas, en la última sesión del Pleno previo al inicio de la vacancia legislativa, la Asamblea Nacional no logró ratificar las observaciones realizadas del Presupuesto General del Estado del año 2024. Y con esta decisión, María Mercedes y amigos, la proforma entrará en vigencia tal como fue enviada por el Presidente de la República. Tal cual. Miremos. El Presupuesto General del Estado del año 2024 entrará en vigencia tal como fue presentado por el Ejecutivo. Esto luego de que la Asamblea Nacional no lograra ratificarse en las observaciones realizadas a la proforma. El Legislativo requería contar con el voto favorable de 92 asambleístas. Sin embargo, solo 75 respaldaron las objeciones presentadas hace una semana en el Pleno. El documento remitido por el Ejecutivo menciona que la Asamblea no emitió observaciones por sectores de ingresos y gastos tal como lo ordena la ley. La legisladora oficialista Nathalie Farinango retomó esta idea y señaló que el debate no fue técnico, sino político. ¿Por qué mandan a observar una proforma presupuestaria que no tiene en sí observaciones? Me decían que quieren mandar un mensaje político, que los mensajes políticos no le cuesten tanto al país. Un mes de presupuestos prorrogados porque la Asamblea Nacional no ha podido aprobar la proforma presupuestaria. La bancada social cristiana cuestionó la proforma por incurrir en la reducción presupuestaria de sectores estratégicos. Además, no incorporó los ingresos que percibirá el Estado por la recaudación del IVA. Condiciona el monto de preasignación hacia las universidades, por lo que la proforma registra una reducción de 75 millones de dólares. Con estos supuestos macroeconómicos, la economía aparentemente va a crecer en 0.8% este año 2024. Crece la recaudación por impuestos a la renta, pero la recaudación por IVA decrece el 14%. Esta postura fue respaldada por la asambleísta de Construye, Sandra Rueda, quien insistió en que la proforma no atiende la grave crisis económica y de seguridad que afronta el Estado. ¿Cómo podemos asegurar el bienestar de nuestra población si reducimos recursos destinados a aspectos tan vitales para el desarrollo humano? El presupuesto general quedó establecido en 35 mil 536 millones de dólares para el 2024, informó Álvaro Terán. El domingo 21 de abril de 2024 debemos acudir a las urnas para pronunciarnos en el referéndum y la consulta popular. Recuerda que son 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. Toda la información la puedes encontrar en www.cne.gob.es y en nuestra CNE app. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, referéndum y consulta popular 2024. Hoy es domingo, tenemos que ir a votar. Mi amor, tranquilo, no es hoy. Las votaciones para el referéndum y la consulta popular son el domingo 21 de abril. ¿Y dónde podemos consultar sobre las preguntas? ¿Cuántas preguntas son? Amor, son 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de la consulta popular. Pero si quieres saber cuáles son, tienes que consultar en la página web del CNE, www.cne.gob.es o en la CNE app. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, referéndum y consulta popular 2024. Fiscalía rechazó enérgicamente las declaraciones del exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, que involucran a la fiscal Diana Salazar. En uno de los chats, la Fundación Ciudadana y Desarrollo exhortó a tener cuidado con el contenido de videos con el que de Aliaga, o lo que pretendería, dice, es desviar la atención. Miremos. Casi a los 10 días que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, como parte del caso Metástasis, dictó prisión preventiva contra el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, y dispuso a Interpol su ubicación y detención, acogiendo el pedido de la fiscal Diana Salazar. Es que ante las acusaciones presentadas por la fiscal en mi contra y la condena pública, es necesario que el Ecuador conozca por qué ahora soy el blanco de los tiros de Diana Salazar. Al estilo de la seño, y en más de 1.500 chats, los cuales he tenido que respaldar, certificar y periciar a través de las acciones digitales forenses con una agencia especializada en los Estados Unidos de América, voy a dar a conocer cómo la fiscal usó su poder y acceso a la información para ejercer presión, persecución, amedrentamiento y extorsión. Desde la fiscalía, mediante comunicado de prensa, se cuestiona que en vez de esto, Aliaga debería defenderse en derecho como corresponde, a través del descargo de los hechos que lo relacionan con figuras, como Leandro Norero, en lo que coincide Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Definitivamente creo que para quienes están prófugos en los tejados, evadiendo la justicia, es muy fácil aplicar una estrategia de contraataque. Y eso creo que es equivocado. Lo óptimo para alguien, si es que cree que es inocente, es venir a defenderse ante la justicia ecuatoriana. Si bien sabemos que no es una justicia independiente, pero lo óptimo es estar acá, dar la cara, no simplemente escudándose en cualquier cosa, hacer afirmaciones. En otra parte se señala que se trataría de una campaña que no pretende llegar a ninguna verdad, sino posicionar un discurso de victimización, en el que además el involucrado estaría aceptando que es, alias el ruso, se insiste a la opinión pública no dejarse distraer ni confundir por este nuevo ataque que busca desprestigiar la imagen de la fiscal. Un video en redes sociales con cualquier tipo de afirmación que no acompaña ningún sustento, pues poco o nada aporta a un debate de una ciudadana informada que sobre todo pide que no haya impunidad. Enfrentamiento verbal que envuelve al proceso por supuesta delincuencia organizada, informó Héctor Romero. Más noticias, la Fiscalía General del Estado liberó parte del expediente del caso Encuentro. Se transcribieron conversaciones entre Rubén Cherres y otros usuarios, entre ellos el cuñado del expresidente Guillermo Lazo, donde se habla de un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas del país. La Fiscalía General del Estado liberó conversaciones del teléfono de Rubén Cherres, asesinado en julio del 2023. La pericia del caso Encuentro revela supuestos entramados de corrupción. Por ejemplo, se detallan procesos de tramitación de puestos en el Ministerio de Energía. En la conversación entre Cherres y el usuario, Juan Carlos P. se detalla lo siguiente. Ayer posesionaron a un íntimo amigo de un amigo, súper pana mío en la aduana, segundo en la aduana. Tenemos ahí todo entonces. Ahí le voy a decir, le voy a hacer reunir con Danilo y le voy a decir, sabe que Danilo, reúnete con este man porque a él le voy a pedir un puesto para mi hermano y un puesto para el pato. En otra conversación entre ambos, se habla de costos de ascenso en la aduana. Juan Carlos P. R. Oye, es cierto, me olvido de contarte algo. Yo estaba hoy día conversando con Gilberto, ¿ya? Y tú sabes que todos estos puestos están costando en la aduana. Están pidiendo 20 millones de dólares, ¿ya? En otra transcripción, pero esta vez entre Cherres y el usuario Pato. Comentan que ya tienen personas colocadas en cargos públicos en la aduana, Senel y otras empresas estratégicas. Rubén Cherres escribe. Hoy día tengo una comida con Carlos. Oíme lo que te voy a decir con Carlos y con Carlos Lazo. Y con Danilo. Mira la vez pasada, yo te dije, yo le dije sentado en la mesa, estaba Tyron presente. Los tres estábamos en corto, le dije, mira Danilo, yo tengo dos llegas con gente que ya está sentada, ¿ok? La una en el Senel y la otra es en la aduana. Yo lo único que te digo es que como tú utilices los espacios, utilices el poder. Si mañana a ese señor lo votan, yo voy a dejar metido en ese puesto al Pato y a mi hermano. En otro diálogo, Rubén Cherres y Danilo Carrera acuerdan una cita procurando evitar ser vistos por otras personas. El caso Encuentro investiga una presunta organización criminal que pretendían obtener dinero ofertando cargos públicos. Aquí están siendo investigados el cuñado del expresidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera, quien se encuentra con arresto domiciliario Hernán Luque, quien fue detenido en Argentina y otras ocho personas más. Informo, Marilín Jaramillo. El periodista y ex candidato presidencial Cristian Zurita compareció ante la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga la muerte de Fernando Villavicencio y reveló los nombres de quienes estarían detrás del magnicidio. ¿Quiénes son los sospechosos? ¿Por qué habrían atentado contra Villavicencio? Vamos a contarles. El ex candidato presidencial Cristian Zurita no tiene dudas ni reparos en identificar a quienes estarían detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, de que detrás del crimen de Fernando Villavicencio está Pablo Muñoz. Y si es que existe alguien que recibió y señaló amenazas de muerte a través de lo que conocemos de metástasis, es el alias el ruso Ronnie Aliada. Durante su comparecencia en la Comisión Ocasional de la Asamblea que indaga este magnicidio, Zurita aseguró que Villavicencio ya conocía los vínculos de Muentes con la red criminal que corrompía a la justicia del Guayas. A la luz de la investigación de Purga queda evidencia que Muentes tendría todas las razones para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Zurita también mencionó que Muentes no era el único interesado en silenciar a Villavicencio. Javier Jordán también habría tenido la intención de atentar contra su vida. Fernando Villavicencio recibió amenazas de muerte de Javier Jordán, tanto como yo he recibido las mismas amenazas de este mismo sujeto. Las revelaciones de los últimos casos de corrupción que han golpeado al poder legislativo y judicial, sostiene Zurita, ya las conocía Fernando. Por ello, otros grupos criminales también habían puesto precio a su cabeza. Se identificaron con claridad mensajes de muerte enviados por celular, supuestamente enviados desde grupos relacionados a los choneros, específicamente alias Fito. Es decir, que seguramente Villavicencio no tenía una sola línea o un solo plan en contra de su vida. La comisión ocasional de la Asamblea que indague este asesinato debía entregar el informe final el 28 de febrero. Sin embargo, por problemas logísticos, se extendió el plazo por 90 días adicionales, informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Novoa, señaló que el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, es un recordatorio al país de que la lucha contra el narcoterrorismo no ha terminado. El presidente Novoa manifestó que estructuras criminales estarían presentes en las instituciones públicas. Durante la entrega del avión C-130 Hércules por parte de la Embajada de Estados Unidos, el presidente Daniel Novoa se refirió al asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García y de su comunicador. El mandatario indicó que la muerte de García es una señal de que la lucha contra el crimen organizado no ha terminado. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado. No solo ha comenzado. Novoa indicó que este asesinato es una alerta de que el narcoterrorismo está presente en las instituciones públicas, por lo que tendrá lugar una depuración, señaló. Existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas. Y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. Pero el presidente no fue el único en referirse al tema. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, pidió poner fin a la violencia política en el país y que se abra una investigación para dar con los responsables del asesinato de la alcaldesa. Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado para que se ponga fin a la violencia política y delictiva y para que se realice una investigación completa sobre este caso. Daniel Novoa indicó que estos acontecimientos no harán amelianarse al gobierno y reafirmó su compromiso por reconstruir la paz en el país, algo que se busca conseguir a través del desmantelamiento de economías criminales, informó Edwin Benalcázar. Y los restos de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, son velados en medios de la condenación de la familia y allegados y funcionarios que condenan el acto criminal que acabó con la vida, la de la alcaldesa y del comunicador quienes fueron sepultados en Manta. Entre aplausos y lágrimas, así la comunidad de San Vicente recibió el cadáver de su alcaldesa, Brigitte García, de 27 años de edad, asesinada el fin de semana junto a su comunicador en la playa de Punta Napo. Consternado con lo sucedido en nuestro cantón, se apaga la voz de nuestra alcaldesa, una dama con sueños, con ilusiones de ver a un San Vicente diferente. Este lunes tenía una agenda que cumplir, pero solo llegó su cadáver a la capilla ardiente que se levantó en el municipio de su cantón. Hoy tenía recorrido con los cursos vacacionales que se estaban dando, con el Departamento de Turismo también, los diversos cursos vacacionales para todos los niños, porque ella sobre todo estaba haciendo hincapié en las actividades para los jóvenes. Al evento, el presidente de AMER regional llegó con chaleco antibalas, que empezó a usar desde hoy como parte de las medidas de protección que ha reforzado su seguridad. Todos podrán andar atrás mí o atrás de los otros compañeros, aunque esto no es una seguridad que sea totalmente seguro, pero bueno, hay que siempre tener precauciones. En Manaví, funcionarios trabajan en medio de la zozobra por los actos de violencia que siguen cobrando vidas de funcionarios públicos en esta provincia. Nuestro compañero Omar Menéndez, antes de las elecciones, que era el virtual alcalde de Puerto López, el presidente del GAT parroquial de Salango, y el atentado que tuvo en la época de la campaña electoral, el alcalde, hoy alcalde de Puerto Viejo, el alcalde de Triago y ahora Brigitte y servidores municipales. En este cantón, la policía descartó que el crimen del esposo de una funcionaria municipal estén relacionados con el de la alcaldesa, cuya investigación avanza para dar con sus criminales. Había una de las personas que posiblemente tenía conocimiento por la cercanía que tenía, unas versiones, pero hasta ahí es lo que tenemos nosotros la información, pero no hay ningún detenido. Desde los cantones de la zona norte de Manaví, piden mayor presencia policial y militar para combatir la inseguridad de la zona. Yo creo que estamos ante un tema que realmente conmueve y que pide también que haya atención de parte de los poderes centrales. Este lunes, los restos de Jairo Lohor fueron sepultados en Manta en medio del pedido de que el doble crimen no quede impune. Ojalá que las autoridades no se lo den con los autores materiales, sino también con los intelectuales. La tarde de este martes será el sepelio de la alcaldesa de San Vicente. En el cementerio de Canoa se alista la tumba que será su última morada. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Más noticias que contarles. La vicepresidencia de la República se pronunció sobre el caso Nene, que involucra al hijo de la segunda mandataria Verónica Abad en una trama de corrupción por un presunto delito de tráfico de influencias. ¿Cuál es la posición de esta entidad con respecto a las investigaciones? Aquí le contamos. Tras varios días de silencio, finalmente la vicepresidencia de la República se pronunció en torno al caso Nene, el cual investiga al hijo de la segunda mandataria, Francisco Barreiro Abad, por haber liderado una presunta red de tráfico de influencias en esta institución. La vicepresidencia en ningún momento ha sido allanada y por otro lado tampoco es parte procesal de investigación alguna. Dentro de las investigaciones, la vicepresidencia está dando todas y cada una de las facilidades a efectos de que se revele la realidad. El secretario general de esta entidad, René Zúñiga, aseguró que no recibió reportes de diezmos en su gestión y que el denunciante fue desvinculado en febrero del 2024 y no habría tomado de buena manera su separación de la institución. Rommel P., a partir de la notificación con la asociación de funciones, jamás volvió acá como funcionario público. Es por ello también que sentí que era necesario el que ustedes sepan que más bien él volvió, pero volvió de una manera irregular y sospechosa. Él entró con las credenciales que supuestamente se le habían perdido y jamás tuvo una explicación de qué hacía dentro del predio de la institución. Con el objetivo de atender el proceso judicial que recae sobre su hijo, la vicepresidenta Verónica Abad evalúa la posibilidad de solicitar una licencia a Cancillería para ser relevada de sus funciones como embajadora. Hoy levanto mi voz hacia la Corte Internacional de Derechos Humanos. Me están presionando para que yo renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estoy en cumplimiento de mis funciones. Mientras Abad decide si presenta o no esta solicitud, su hijo Francisco continuará detenido en la cárcel de La Roca. Sin embargo, un juzgado admitió a trámite su apelación a la prisión preventiva. Informó Álvaro Terán. Es tiempo de contarles que una movilización pacífica anunció el Consorcio de Gobiernos Autónomos de la Amazonía como medida de presión para que el gobierno se ponga al día con la designación de recursos económicos. La deuda ascendería a más de 500 millones de dólares sumadas todas las prefecturas. Con el peso encima al no poder ejecutar los ofrecimientos de campaña en sus localidades por la falta de presupuesto, prefectos y representantes de las juntas parroquiales de la Amazonía y Galápagos elevaron su voz de protesta en Quito. En cuanto se refiere al presidente de la República, desde el mes de octubre, noviembre, parte también de lo que es el mes de diciembre, enero, febrero, y ya mismo se termina marzo. No hemos recibido las asignaciones de equidad territorial. Asimismo, existe una deuda desde el año 2019 cuando fue reformada la ley amazónica en lo que se refiere al Fondo de Desarrollo que solamente a los gobiernos seccionales amazónicos, con los tres niveles de gobierno, asciende a más de 400 millones de dólares. Pero llegaría a 518 millones de dólares sumados los otros gobiernos provinciales. Lo que hemos recibido es un 40% del modelo de equidad territorial de enero, 20% en un arranque, después de la Asamblea de Prefectos se nos ha depositado otro 20%, pero de esta manera no podemos hacer desarrollo en las provincias. Necesitamos los recursos. Lamentan que no se ha efectuado el cálculo respectivo sobre cuánto se ha recaudado por la explotación petrolera y de eso el monto que corresponde a los amazónicos. Y en lo que se refiere a la reformatoria del artículo 59, donde hace mención de que no solamente las privadas deben formar parte de este Fondo de Desarrollo, sino también los excedentes petroleros de las empresas estatales. No queremos que se escuden bajo un pronunciamiento del Procurador General del Estado donde hace referencia que el Estado no debe pagar al Estado. Es un derecho amazónico y estaremos posteriormente realizando una movilización pacífica. La fecha nos la reservamos porque vamos a tomar decisiones conjuntamente con los tres niveles de gobierno. El anuncio está hecho. La puesta en marcha de un cronograma de pago sería la salida. El petróleo está saliendo. Tenemos un precio de 72 dólares por barril de petróleo. El mes de enero hemos entregado cerca de 15 millones.2 de petróleo al Estado Nacional para que se pueda este recurso distribuir a todo el país. Sin embargo, no hay respuesta. Son conscientes que la situación económica del país no es de lo mejor, pero ya no pueden seguir aguantando, informó Héctor Romero. La normativa que busca reducir sueldos superiores al del presidente de la República no es aplicable en todo el sector público, pues la normativa que rige a sus funcionarios es diferente y en algunos casos permite que un trabajador pueda recibir un salario superior al del primer mandatario. El acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Trabajo el pasado 17 de marzo establece que el sueldo de los trabajadores del sector público, incluyendo a las empresas públicas, no puede ser mayor que el del presidente. Es decir, nadie podría ganar más de 5.072 dólares. Sin embargo, para el exministro de Relaciones Laborales, José Vacas, existiría un desconocimiento por parte del ministerio, ya que debe hacerse una diferenciación entre una institución pública y una empresa pública, que es regida por una normativa diferente. Pero las empresas públicas que se erigen bajo la ley de empresas públicas sí pueden romper este techo. Estas sí pueden pasarse del techo del presidente. ¿Por qué? Que hay que entender que estas son empresas públicas y evidentemente si yo quiero tener un técnico experto en petróleo o en telecomunicaciones me va a costar más que los 5.000 dólares. Adicionalmente, la ministra Ivonne Núñez manifestó que será una revisión de los contratos colectivos que cobijan a más del 70% de la totalidad de empleados públicos. Anunció que según el dirigente sindical Mesías Natamués sería contradictorio, pues el mismo ministerio es quien avala la firma de este documento. ¿Cómo firmaron esos contratos? Pasan por dos organismos del Estado ecuatoriano. El Ministerio del Trabajo, que es el primero, donde se entrega a uno el contrato y iría a él. El Ministerio se encarga en mandar al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía muestra y demuestra si hay presupuesto o no. Esto es lo que no entendemos nosotros. Reducir los salarios de empresas o entidades públicas no es difícil, señala el exministro Vacas, pues solo se requeriría de voluntad política. Es algo que hay que hacerle. Me parece muy positivo que se saque el tema. Y digan, oigan, aquí señores hay mucha gente que gana, no sabemos por qué gana tanto. Eso me parece muy positivo que se lo haga por parte del gobierno. Para el dirigente de los trabajadores se debería revisar el contenido de los contratos para identificar posibles irregularidades y aplicar correctivos. Los que tienen que aclararle al Ecuador se llama gobierno nacional. Tiene que aclarar el propio ministerio. Decir, esto ha sido así, porque no acusen y no generalicen, porque esa es una generalización. Aquí hay un ataque al sector público. La revisión de estas medidas buscan estar en consonancia con la normativa laboral nacional, así como con los principios de equidad y beneficio mutuo entre el Estado y sus trabajadores. Informó Miguel Ángel Bedoya. La ley de turismo fue publicada en el registro oficial este lunes 25 de marzo, sin veto presidencial, luego de su aprobación en la Asamblea el pasado jueves. La iniciativa gubernamental busca fortalecer las actividades turísticas en el país y fomentar el empleo. Para esto se plantean incentivos tributarios, aerolíneas y facilidades de pago a promotores turísticos que mantengan deudas con el IES o con el Servicio de Rentas Interna. Más noticias que contarles. Vamos a seguir revisando la información política. La ley de turismo fue presentada en el registro oficial desde este martes 26 de marzo. La Asamblea Nacional entrará en vacancia durante un periodo de 15 días. Desde su posesión, el pasado 17 de noviembre, el Legislativo aprobó 16 leyes, entre ellas cinco proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué tan eficiente ha sido la gestión del nuevo Parlamento? Enseguida lo revisamos. Tras 129 días en funciones, la Asamblea Nacional entrará en vacancia por 15 días desde este 26 de marzo. Durante estos cuatro meses de administración se han aprobado 16 leyes, entre ellas cinco proyectos urgentes enviados por el Ejecutivo en temas económicos, energéticos, de turismo, seguridad y lavado de activos. Se han logrado cifras históricas de aprobación de la gestión de la Asamblea Nacional en el Ecuador. Seis de cada diez ecuatorianos apoyan la gestión del trabajo que hacemos y ve a la Asamblea, esta nueva Asamblea, con mucha esperanza. Bueno, la Asamblea Nacional afortunadamente ha logrado destrabar procesos legislativos que estaban siendo complejos en presidencias como la de Guadalupe Yori o Virgilio Cicicela, entre otros. El presidente de la Asamblea, Henry Kronflé, destacó los aportes del legislativo para garantizar la gobernabilidad de Ecuador. Eso es muy importante por la gobernabilidad del Ecuador, decir que los mismos han sido aprobados con más de 100 votos y dos de ellos inclusive de manera unánime, algo realmente no visto antes. Expertos aseguran que el legislativo se ha sobrepuesto a la desaprobación del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, indican, es necesario fortalecer la representación y la transparencia. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional ha aprovechado, el presidente Kronflé ha aprovechado los proyectos de ley que ya estaban en trámite y ya tienen informe para segundo debate para mostrar un número elevado de proyectos de ley aprobados, pero el principio de oportunidad es el que nos preocupa. Y aunque las disputas políticas parecen haber desaparecido, el ejercicio del poder parece abrir grietas entre las diferentes bancadas. Las reformas al COI y la ley que incrementó el IVA al 15% fueron las más polémicas en este periodo legislativo. Si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir, preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Que no nos entuquen cualquier cosa sob pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. De igual manera, el posible enjuiciamiento político a la fiscal general ha dividido a las bancadas. Estoy consciente de que le resulta incómoda a algunos grupos, a algunos sectores. Yo pregunto, y le pregunto al abogado Nebodo, ¿será que ahora piensa lo mismo en relación a la fiscal general del Estado? Nosotros no vamos a votar por la censura y destitución de la señora fiscal Salazar. La vacancia legislativa finalizará el 9 de abril. A partir de esa fecha, los legisladores deberán retomar sus actividades y lo harán en medio de numerosos juicios políticos que esperan ser atendidos. Informó Álvaro Terán. El metro de Quito implementará un protocolo especial en la estación de San Francisco en el centro de la ciudad por el feriado de Semana Santa debido a la gran afluencia de personas que se espera para la procesión Jesús del Gran Poder este viernes. La procesión Jesús del Gran Poder es uno de los eventos religiosos que convoca a miles de personas. Se prevé que este año supere las 250 mil y se estima que gran parte de los feligreses llegarán hasta el centro histórico de Quito en el metro de la ciudad. Por ello, se aplicará un protocolo especial en los ingresos y salidas de la estación de San Francisco. La decisión que hemos tomado para el día viernes santo que tenemos la procesión desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde es que el ingreso a la parada de San Francisco solo será por la calle 24 de mayo y la salida solo será por la plaza de San Francisco. Es decir que por esta ocasión, solo en esta estación habrá una salida y una entrada únicamente para el viernes santo. Con ello se busca evitar incidentes, explicó el alcalde Pavel Muñoz. Esto que nos ayuda, que la gente que quiere ingresar no colapse el sector de la plaza de San Francisco donde además, recuerden ustedes, salen las imágenes para la procesión de Jesús del Gran Poder. Así que ahí le pedimos a la gente que quiere entrar muévase a la 24 de mayo y puede entrar. Y a la otra gente que llega a esa parada ya sale directamente a la boca de la plaza de San Francisco. Además, indicó que no se descarta que se cierre la estación de San Francisco en el caso de que la demanda sea mayor a la capacidad de la misma. Si vemos que la cantidad de público es tal que vamos a tener, digamos, sobresaturación en la parada de San Francisco es posible que en algunas horas inhabilitemos esa parada no porque tengamos un problema en el metro sino por la gran cantidad de gente que seguramente querrá llegar o salir del centro histórico en el momento de la procesión. En cuanto a la seguridad en el metro la Policía Nacional informó que se reforzará el control durante este feriado. Vamos a contar en la Policía Nacional al 100% con el personal técnico operativo y directivo más todos nuestros medios logísticos lo que significa que estará mucho más resguardado también la unidad del metro de Quito. En Quito informó Adriana Rojas. Y seguro eso estará lleno, ¿ah? Eso realmente estará lleno. Vamos a ver qué sucede a esta hora en este día martes, Semana Santa. Priscila Cadena se encuentra en el Boulevard de la 24 de mayo, cerca justamente de las instalaciones del metro de Quito en el centro de esta maravillosa ciudad que tenemos. Nos comentará cómo será la operación del metro de Quito en este feriado. Así que Priscila, querida, achachay, está haciendo frío. Cuénteme, ¿cómo está el centro? Adelante. Mi querido Robert, amigos, muy buenos días. En efecto, mañana bastante fría en la capital. Así que salga abrigado y por supuesto maneje con precaución. Tome en cuenta que en este feriado son varios los cambios que se van a ejecutar en la operación del metro de Quito. Estamos precisamente en el ingreso a la estación de San Francisco en el Boulevard de la 24 de mayo. Únicamente por esta zona podrán ingresar los usuarios el día viernes santo. Tome en cuenta estas importantes recomendaciones para evitar contratiempos, sobre todo porque este día viernes ya será la procesión de Jesús del Gran Poder. Para ubicarles a nuestros amigos televidentes, este ingreso se encuentra específicamente al frente de la unidad de policía comunitaria 24 de mayo y sobre todo en la vía principal que es el Boulevard 24 de mayo. Vamos caminando precisamente ya para conversar con las autoridades y contarles más acerca de cómo se va a llevar este operativo. Además, también se va a reforzar la seguridad en esta estación en específico por la procesión de Jesús del Gran Poder. Según el municipio capitalino, se estima que llegarán 360 mil personas a este evento religioso. es la semana mayor de la Semana Santa. Es por eso que acá ya las autoridades del municipio capitalino pues se siguen tomando diversas acciones. Este será el único ingreso, como les decíamos, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la salida de los usuarios será obviamente por la parada de San Francisco, esto en el centro de la capital. Vamos a conversar de inmediato también con quien nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Vanessa Rodríguez, coordinadora del Metro para conocer detalles acerca de los horarios. Por favor, ¿cuáles van a ser los horarios en este feriado para el día viernes, sábado y domingo? Hola, un gusto saludarlos para este viernes, Viernes Santo. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche atendiendo el ingreso a la estación San Francisco. Va a ser por aquí el Boulevard 24 de Mayo. El resto de estaciones están abiertas normalmente. Las personas que quieren venir a la procesión de Jesús del Gran Poder pueden venir a la estación San Francisco. Van a quedarse el desembarque. Va a ser directamente a la plaza San Francisco. El embarque, como les decimos, aquí en el Boulevard 24 de Mayo de 7 a 10 de la noche. Estamos trabajando desde hace semanas para organizar y que todo esté perfecto y que podamos recibir a todos los viajeros y puedan transportarse de forma rápida y segura en el metro. Acá tenemos un banner informativo acerca también del transporte, por ejemplo, de objetos, de paquetes, de bultos. Igualmente, el ingreso de bicicletas, de scooters y también los animalitos, los peludos. Sí, algo muy importante es la cultura metro. Parte de la cultura metro es cómo nos relacionamos entre usuarios y también con el sistema. Por eso, tenemos algunas recomendaciones específicas. Por ejemplo, los bultos o paquetes que pueden trasladar que no sean mayores de 60 centímetros. Eso porque necesitamos espacio para todas las personas. Los ascensores son exclusivos para personas con discapacidad, para tercera edad, para todas las personas que necesiten mujeres embarazadas, acceso exclusivo del ascensor. Y también algo súper importante, por favor, las personas caminen siempre por su derecha dentro del sistema. Eso hará que el flujo circule mucho más rápido y que evitemos que haya encontrones entre gran cantidad de personas circulando por el metro. Se va a reforzar precisamente la seguridad en la estación de San Francisco. obviamente por la procesión de Jesús del Gran Poder, por todas las personas que se espera su llegada para celebrar la Semana Santa. Sí, Priscila, la Semana Santa es muy importante, es uno de los eventos turísticos y religiosos, patrimoniales más importantes de Quito y tenemos semanas trabajando en esto. Hemos coordinado con Quito Turismo, con la Iglesia Católica, con la Administración Sonal, Policía Metro, Policía Nacional, AMC, todas las entidades correspondientes para que todas las personas puedan venir y estar seguras. Dentro y fuera del metro estamos coordinando y nosotros estamos listos. Pero también les queremos pedir a la ciudadanía un poco de corresponsabilidad porque también, como les decía, tenemos que respetar la cultura metro, respetar las normas de convivencia dentro y fuera del sistema y algo también súper importante y es que pueden ahorrar mucho tiempo si compran online sus tickets porque así van a evitar las filas para comprar tickets. Así que pueden hacerlo directamente en la app Metro de Quito. También pueden acceder a Quito te mueve en la cuenta y también el banco Pichincha tiene su app en donde también pueden comprar. Así que hay muchas formas que pueden ahorrar tiempo y que si todos colaboramos vamos a tener un Viernes Santo en el que podamos trasladarnos de forma rápida y segura. Ok, muchísimas gracias un Viernes Santo sin novedades lo que nos dice la autoridad recuerde también para evitarse las largas filas acá en la estación de San Francisco usted puede adquirir sus tickets a través de la plataforma digital del Metro de Quito igualmente recuerde estas recomendaciones importantes acerca de los ingresos y las salidas específicamente en esta estación que está ubicada en el centro de la capital. Es la información que tenemos hasta el momento seguimos en estudios. Muy buenos días. Gracias por ser información realmente importante en esta semana Santa más para los días jueves y viernes santo y sobre todo el viernes santo que existe procesión. Acá tiempo de pausa ya venimos.